A ver, es fútbol esto y uno muchas veces confía en el trabajo, en los jugadores y demás y a veces no se da, pero sí tiene la ilusión de que se concrete lo que uno visualiza. Y la verdad se hizo un muy buen trabajo de escauteo, de los lugares que había que reforzar y de los chavos que tenemos y de la conformación del plantel. Hoy es una muestra de que tuvimos una semana muy accidentada, los últimos dos días con bajas de licha, de memo, memo no supimos hasta hoy a la mañana si estaba en condiciones de ir a la banca o no, y enseguida la lesión de Leo y por eso necesitas un plantel, necesitas un plantel y el trabajo que se hizo fue para construir o ir en una línea de mejora del plantel. Entonces, no puedo decir que estoy sorprendido, estoy contento o tranquilo de que se hizo lo que se visualizaba y a veces no se da y ahora se está dando, así que esa tranquilidad, pero para nada sorprendido. Sí, estoy contento en general porque se sacó adelante un partido muy complicado con un rival muy intenso que viene haciendo grandes campañas. El rival enaltece la victoria de Pumas. El primer tiempo no me había dejado tan conforme, sobre todo los primeros 20 minutos, no me gustó como entramos al campo, a partir de los 20 minutos empezamos a ganar los duelos, sabíamos que iba a ser un partido de duelos, sobre todo por los costados, y que teníamos la posibilidad de ganar espaldas y por la velocidad y las características de los jugadores, y los primeros minutos no me terminaba de gustar, pero mediando el primer tiempo hubo una mejora y el segundo tiempo coincido, que hubo una superioridad, más allá de que los goles te ayudan a mantener ese trámite. Pero bueno, a veces hacés los goles y te relajás, y acá el equipo con los cambios y con la merma física, no se vio ni meterse atrás, ni por ahí empezar a equivocarte, con el cansancio generalmente te empezás a equivocar más, todo lo contrario, lo manejó muy bien el equipo, así que muy contento con eso. Lo golpearon como si fuera un enganche, le pegaron, pero bueno, nada, parte del juego y está muy bien, está muy bien, muy contento, no es fácil el debut, no conocía el campo de juego, pero bueno, un jugador de jerarquía, se adaptó enseguida, se enteró hoy a la mañana que iniciaba, pero estaba preparado, ya me había dicho en la semana que estaba preparado para lo que tocara, así que bienvenido. Y sí, lo otro son cortes, golpes, nada de gravedad. Yo creo que es como todo, cualquier torneo, Pumas lo tiene que jugar, competir para ganarlo, y la idea es esa, es ir a competir, a dar la mejor versión en un torneo que es muy, muy difícil, ya lo vimos el torneo pasado, y yo no creo que pase ni por subestimar ni nada, pero en general a los equipos mexicanos no nos fue bien, en general, más allá de algunos avanzamos un poco más que otros, entonces tenemos el reto, bueno, cada cual en su casa, pero de hacer algo muchísimo mejor, y nosotros somos Pumas, así que tenemos una ilusión muy grande, es un torneo que a mí en lo personal me gusta mucho, mucho el formato, y me parece muy, muy competitivo, así que vamos a hacer todo lo mejor que tengamos, lo vamos a poner ahí.